¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos en este espacio de opinión. A nada de que concluya ya la participación de diversas selecciones nacionales del continente americano. En esta Copa América de Brasil 2019, más de 26 jugadores regresarán al fútbol mexicano. A sus clubes habituales también a nada de que comience el próximo torneo de la apertura 2019. Clubes como América, Rayados del Monterrey, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Pumas. Se dieron algunos jugadores de mediocampo, defensas, arqueros y delanteros. Vieron actividad en esta competencia importante entre selecciones. Hay que mencionarlo, algunos delanteros vieron actividad. Llamaron la atención de todos los fanáticos brasileños que se dieron cita en las diferentes sedes. Y hubo algunos otros que pasaron, como se suele decir habitualmente, pasaron de noche por esta competencia. Pasaron sin pena ni gloria. Esto puede ser un arma de dos filos. Pueden llegar los jugadores con una mentalidad fresca a sus equipos habituales. Compartir esta energía o esa experiencia con sus demás compañeros. O pueden sentir un agotamiento, un cansancio. La cuestión es que en cuestión de semanas estará arrancando la apertura 2019. A los que les fue mal buscarán borrar ese mal paso por la Copa Sudamericana. Y a quienes vienen después de anotar buscarán continuar con esa inercia goleadora. Continuamos con más información en Mediacancha.com